Hola a todos, yo soy Tatiana Morales de la Biblioteca Pública de Rogers y ahora vamos a hablar acerca de la información que tiene la biblioteca para ayudarlos a prepararse para el examen del GED. Tenemos diferentes opciones. Una opción es si ustedes quieren venir a la biblioteca y obtener unos libros. Estos son los libros que tenemos disponibles. En la colección de libros de adultos en español puedes encontrar libros de preparación para el GED. Los libros contienen guías para prepararse para todas las áreas del examen. Exámenes diagnósticos para ayudarte a determinar tus puntos débiles y para saber en qué enfocarte más para el examen. También contienen exámenes de práctica y cómo triunfar en los exámenes. Si prefieren estudiar por medio de su computadora también pueden encontrar información en nuestra página de website en la rogerspubliclibrary.org y ahorita les voy a enseñar, les voy a compartir la página y les voy a enseñar cómo entrar a esos dos diferentes lugares. Como siempre primero vamos a entrar a nuestra página de la biblioteca que es www.rogerspubliclibrary.org. Vamos a entrar a eMedia y esta página Learning Express ya habíamos entrado una vez porque ahí también hay información para prepararse para la ciudadanía. Solo vamos a hacer clic en visita. Ahora tienen la opción si ustedes quieren prepararse para el GED en inglés pueden entrar aquí a donde dice High School Equivalency Center y si quieren prepararse para el examen en español pueden entrar aquí a recursos para hispanohablantes. Les voy a enseñar el primero primero en español. Entramos a recursos para hispanohablantes y aquí está la información. Ahora antes de entrar aquí van a tener que a registrarse. Ustedes son nuevos para la página tienen que registrarse aquí y contestar estas preguntas. Y si quieren pueden cambiar las preguntas a español. Y ahora están en español. Ya cuando llenan las preguntas hace clic en registro y ahí les va a salir la información. Ahora ya cuando estén registrados pueden entrar a la sesión que va a ser su email y su password que acaban de crear. También si no quieren entrar al registro y hacer todos estos pasos. Si ustedes tienen una cuenta de Google pueden utilizar esa cuenta para entrar. Ok. Solo vamos a hacer clic en iniciar sesión. Como les digo aquí si quieren prepararse para el GED en inglés o si lo quieren prepararse para el GED en español. Vamos a entrar a donde dice recursos para hispanohablantes. Prepárese para el examen de GED. Y aquí están en orden. Ya ve que el examen tiene diferentes áreas de ciencia, estudios sociales, matemáticas, idioma. Y ahí se pueden preparar en esas cuatro áreas. También pueden entrar aquí para más información. Pueden hacer clic aquí. Cuando ya están listos para empezar a estudiar. Van a hacer clic en Start Tutorial. Y aquí les dice el tutorial es para prepararse para el examen de GED. Vamos a empezar. Vamos a leccionar. Y aquí les dice el examen de GED. Y aquí les da información acerca que es el examen. Y cómo prepararse. Ya cuando estén listos para empezar van a hacer clic en Start Tutorial. y aquí están las lecciones. Ok, vamos a regresar a inicio. Así que ese era para entrar para prepararse para el GED en español. Como les digo si quieren prepararse para el GED en inglés van a entrar a High School Equivalency Center. Y aquí está la misma información que vimos nada más que en inglés. También hay otros exámenes así que si ustedes están preparándose para el GED, pongan atención que hagan clic en GED Test. Así que eso es cómo pueden prepararse si ustedes quieren hacerlo por medio de su computadora y estudiar a su propio paso. Esta es la información que tenemos en la biblioteca acerca del GED. Si ustedes necesitan información acerca de otros temas, déjenos saber en los comentarios y por favor síganos y comparten este vídeo. Muchas gracias y los veo el próximo sábado.